Un, dos, tres... Y que pico en las palabras y cérdate cada vez que te di. Canta, corazón Nueva y mi amor ya está aquí Enseñado en cada carta y cérdate cada vez que te di. Y con el tiempo te pensaba En la de mis manos y una lluvia consolaba Entonces en los ars y en el tiempo yo sabía que Un día me oirías por volver, te lo dije cantando Te lo dije de fe, de que volverías conmigo Te lo dije de fe, de que si mis besos no pueden empezar una mañana Y sacarme de tu vida, de tu mente Los aplausos para ustedes señores y para ellos Para el cuarteto con todo cariño Aboyándolos, el mejor de los viajes para ellos Gracias señores, para ustedes Canta corazón, mi vida está descrito que ella y yo Éramos abril y marzo, una gota en el desierto Íbamos a estar tan juntos como la luna y el sol Y con el tiempo te pensaba aferrada en mis manos Y con la lluvia consolaba, entonces en los ars y con el tiempo yo sabía que Un día me oirías por volver, te lo dije cantando Que lo dije cantando Y lo dije cantando Y que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Y que si mis besos no pueden empezar una mañana Y sacarme de tu vida, de tu mente Y que volverías conmigo Y que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Y que si mis besos no pueden empezar una mañana Y sacarme de tu vida, de tu mente Muchas gracias señores Gracias Gracias